Bienvenidos a Cantre Nojo, una ventanita de la cultura a través de Noticias Univision 41. Hay artistas a los que ya hemos tenido acá y nos da mucho gusto que nos vuelvan a acompañar para que nos presenten sus nuevos trabajos. Uno de ellos, Rosa Antonelli, una reconocida pianista que recorre los mejores teatros del mundo. Y ahora nos presenta Remembranza con música de grandes artistas latinoamericanos. Uno de ellos, Astor Piazzolla. Aquí está, una muestrita de su trabajo musical más reciente. Bienvenida siempre, Rosa. Muchas gracias. Porque no hablamos de Remembranza. ¿Cómo no? Es un CD muy especial para mí porque lo llamé Remembranza. Y está conectado con mi concierto en Carnegie Hall el año pasado. Toqué compositores argentinos latinoamericanos y fue muy, muy bien recibido por el público. Viene la gran presentación esta semana. Cuéntanos. Sí, es en Steinway Hall. Yo soy Steinway Artist. Se va a hacer una selección de obras del CD, 30, 40 minutos. Como profesora de piano que eres, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un padre de familia que ve en su hijo, en su hija, aptitudes musicales, talento? Que no dejen pasar ese momento, que no dejen pasar el momento en que el niño muestra inclinación o actitud de placer con la música. No perder ese momento porque justamente es en la infancia donde uno puede trabajar más y desarrollar más ese talento, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que ese tipo de música tan hermosa que tú haces, pues llegue a todos los sectores de la comunidad? Que no sea visto como algo muy encumbrado, sino algo de gusto y algo para realmente apreciar. A través de las escuelas, a través de los conservatorios, a través de los medios de difusión. Ahora, por ejemplo, a partir de enero va a estar difundido por 12 meses mi CD en todos los medios, en todos los colegios. Para que realmente se aprecie como el trabajo artístico que es. Rosa, muchos éxitos y vuelve siempre. Muchísimas gracias. A ustedes como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima en Acá Entrenos.